No puede ser chicos, no puede ser. Apenas es lunes, el inicio de la semana y ya empezamos con varias noticias que podemos ofrecerles aquí en el canal. Quédate al pendiente y bienvenido a otro video de noticias semanales con Alessus Freak. ¡Comenzamos! Bueno chicos, ya no nos retrasamos más. Bienvenidos al canal de Alessus Freak. Hoy les traigo tres noticias impactantes. Vamos a comenzar de una vez con la noticia más triste de esta semana, de lo que va de esta semana. Y estamos hablando de la cancelación de las series de The Punisher y de Jessica Jones en la plataforma de streaming de Netflix. Así como lo estás escuchando, Netflix anunció ya la cancelación de la serie de The Punisher, pero no nos hizo esperar más con las dudas que teníamos. Ya sabíamos todos que estas series se iban a cancelar, pero Netflix aprovechó para matar dos pájaros de un tiro y decidió cancelar las dos series, incluyendo esta serie de Jessica Jones, la cual aún ni siquiera nos ha entregado la tercera temporada y sabemos que ya tiene fecha de vencimiento. Todo esto se ha debido a raíz de los planes que Disney ya tiene en marcha de poner su propia plataforma de servicio en streaming, donde meterá series donde involucre a sus personajes y a sus adquisiciones como son Marvel, como son Locust Films, etc. Ante tal noticia, ya los protagonistas de ambas series, tanto Kristen Ritter como John Berntal, han hecho anuncios a través de sus redes sociales despidiéndose de los papeles agradecidos con la audiencia y con la productora que les dio esta posibilidad de interpretar a estos personajes que se han vuelto uno de los personajes más icónicos y queridos de Marvel. ¿Qué opinas tú de esta noticia? A mí en lo personal me disgusta bastante ya que estas series estaban haciendo un muy buen trabajo, sin embargo se veía venir desde que empezaron a cerrar de una manera muy conclusiva, casi no dejando ningún cabo suelto. Por ejemplo, la serie de Iron Fist dejó algunos cabos sueltos, pero prácticamente nos estaba resolviendo el fin. Y a las pocas semanas de publicada la segunda temporada de Iron Fist, nos anuncian su cancelación. Posteriormente pasa lo mismo con la serie de Daredevil, la cual cerró bastante más concluyente, no dejó ningún cabo suelto, al dejar a Kingpin ya en claro que no volvería a aparecer, haber resuelto aparentemente todos los problemas de la ciudad, y pues ya se veía que iba a venir la cancelación y posteriormente fue cancelada. Lo mismo con la serie de Punisher, no dejó ningún cabo suelto, y estamos esperando la entrega de la última temporada de Jessica Jones. Quizá Disney suba en un futuro una serie con estos personajes, pero honestamente, al menos esta es mi opinión personal, no creo que sea lo mismo para nada a lo que nos ofreció Netflix. Lo que nos ofreció Netflix fue en verdad sublime, fue genial, y pues dudo mucho que Disney llegue a esa calidad, sobre todo por los temas de la restricción de edad y demás, dudo mucho que Disney pueda ofrecernos algo así de genial. Y pues solo nos queda decir muchas gracias a todos los actores que participaron en estas series, por darnos momentos tan épicos y tan increíbles en esta plataforma. Y te odiamos, bueno, ok, no te odiamos, no tanto así, pero sí, sí te odiamos Disney, pero no te odiamos, pero sí. Por otro lado, pasamos a otra noticia un poco más agradable, en donde Felt Entertainment nos anuncia que va a ser parte de un tour de Jurassic World. Para los que no conozcan a Felt Entertainment, es una compañía que se dedica a hacer tours de en vivo, que son eventos bastante geniales, como son el Monster Jam, Disney on Ice, y Marvel Universe Live. Han anunciado desde su cuenta de Instagram que están planeando un evento para Jurassic World a partir de septiembre de este año. Sin embargo, te voy a estar dejando la página oficial de este evento. Aún no han actualizado mucha información, todavía no tenemos detalles de en qué lugares estará, si va a cubrir solo Estados Unidos y algunos países de Europa, o también vendrá Latinoamérica. Por cualquier cosa, quédate pendiente del canal y te lo voy a estar avisando con el tiempo. Y bueno, ya te di una noticia mala, y ya te di una noticia buena, ahora viene una noticia que es buena, pero tiene su parte mala. La noticia es que ya tenemos fecha de lanzamiento para el Indominus Rex de Mattel, conocido como Destroy and Devour. Esto gracias a la compañía de juguetes Collect Jurassic, la cual compartió una imagen en su cuenta de Instagram, te voy a estar dejando el enlace de esta publicación, ya que por motivos de derechos no voy a subir esta imagen al video. Sin embargo, te dejo el enlace y tú puedes ir a visualizar esta publicación por cuenta propia. En esta carta ellos nos están diciendo la fecha para la salida o el lanzamiento de esta figura, que es en otoño, aún no se especifica bien el día, mes y año, sin embargo, ya se especificó que será en otoño de este año. Y la figura aproximadamente tendrá un costo de $39,99 dólares. Asimismo, la figura de Jurassic World Primal Pal Blue estará disponible igual en otoño del 2019 y tendrá un costo aproximado de $24,99 dólares. Esta noticia es buena porque ya tenemos la fecha, pero no sé ustedes a mí ya me carcomen las ansias de comprar esta figura y ya la quiero conmigo. Imagínense lo épico que sería una review en el canal de esta grandiosa figura. Ya perdimos al Spinosaurio por culpa de Target. No queremos que se nos retrasen las demás figuras y que tengamos esa espera, pero bueno, no queda de otra, chicos. Entonces, esperar con ansias a que llegue esa fecha. Y cuando oficialicen bien y tengamos el día que salga, se los estaré compartiendo. Por lo pronto, estas son todas las noticias, chicos. Quédense al pendiente de mis redes sociales porque así como compartí estas noticias en todas mis cuentas de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, también compartí otras noticias que no consideré tan relevantes. Sin embargo, estoy compartiendo las noticias ahí para que estén al día. Un abrazo, chicos, y que estén súper bien. Hasta la próxima. Chau.